Para que seas testigo de presenciar algo totalmente de calidad, déjate llevar bajo su juego y su estrategia para ganar esta partida de un juego llamado... Es el hombre que el talento lo lleva en la sangre y su música en el corazón... ...que nació del corazón con todo mi amor... ...amor de habitación de cuatro a siete y después adiós. Y hoy perdí los veinticinco mil besos que yo te di, las ocho mil quinientas caricias repartidas en tu piel. Por eso quiero besitos tristes que no cambian el corazón y que esos sean muy dulces que alivie de este dolor. Por eso eres un maravilloso llamado el ídolo del pueblo. Ámame despacio, hazlo ya sin prisa, tú eres mi vida. Su gran carrera musical la ha llevado a lo grande. Música de calidad y de etiqueta. Cuando has sido un maravilloso llamado el ídolo del pueblo... Si. Por eso hay mucho más, aquí en todos lados... Aquí, aquí, aquí. Y el ídolo... Y el ídolo... Y el ídolo del pueblo... Y el ídolo del pueblo... ¡Hola! ¡Muévete pa'lá, muévete pa'cá! ¡Muévete pa'lá, muévete pa'cá! ¡Y ya está aquí! ¡Con todo su elenco artístico! ¡Elenco artístico que hará fusión! ¡Para que este juego de ritmos y notas musicales ¡Hagan encender este recinto! ¡Frente a ti! ¡Buenas noches! ¡El grito de las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡El aplauso para los novios! ¡Arriba a los novios! Se llama Muévete Pa'ca Todo Mundo Baila ¡Hey! ¡A gozar! ¡Échale, compadre! ¡Abra, compadre! ¡Ale, listo, vente! ¡Hey! ¡Ejapa! ¡A bailar, gente, bolita! Muévete, mi nero, como el títico del tambor Que la cumbia suena con mucho sabor Muévete, mi nero, como el títico del tambor Que la cumbia suena con mucho sabor Muévete pa' allá, muévete pa' acá Mueve las caderas si que tú quieres gozar Muévete pa' allá, muévete pa' acá Mueve las caderas porque yo quiero gozar ¡Hey! ¡Ale, marmato! ¡Salud! ¡Qué bonito! ¡A gozar, a gozar! ¡Hey! ¡Arriba, Santa Rosa! ¡Arriba! Suena mi guitarra, suena mi tambor Suena mi teclado con mucho sabor Suena mi guitarra, suena mi tambor Suena mi teclado con mucho sabor Muévete pa' allá, muévete pa' acá 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 ¡Eso! ¡Aborado, sol! ¡Listo, pinte! ¡El orgullo de Veracruz! ¡Qué bonito! ¡Y arriba los novios! ¡Arriba, arriba! ¡Listo, pinte! ¡Se van a bailar! ¡Eso no es el sextavo de fiesta! ¡Toma! ¡Venga a probar! ¡Salud, carajo! ¡Chale, compadre! ¡Vamos allá, a gozar! ¡Hey! ¡Saca la pareja! ¡Saca la pareja! ¡Saca la pareja! Muévete pa' allá, muévete pa' acá Mueve las cadenas, si que te quieres gozar Muévete pa' allá, muévete pa' acá Mueve las cadenas, porque yo quiero gozar ¡Hey! ¡A gozar, a gozar! ¡A bailar! ¡Otra vez! ¡Hey! ¡Vamos a cariño para los novios! ¡Y los aplausos! ¿Dónde están los aplausos? ¡Oye, qué bonita! Esta noche nos la vamos a pasar con todo Muchas gracias a todos los amigos que están presentes Nos da bastante gusto estar Viajamos un montón de horas para Para alegrarles un ratito la noche A nuestros amigos, los novios Un aplauso, fuerte el aplauso Para Yudit, para Armando, fuerte el aplauso Armando, Yudit, felicidades Y bueno, queremos que esta noche sea inolvidable Para todos Para los novios y para todos ustedes Pásensela bien Disfruten de la bebida Cena Hay cena, me parece Hay bebida Esa bebida Este, color así blanquito Que ya Hace rato Le eché un trago a una bebida de esas Y como que sí marea bonito Este Me voy a dormir una hora El cafecito Está rico el cafecito Sí, café también Hay café Nos informan que hay café Adelante Jerry ¿Cómo te sientes compadre esta noche Jerry? Oye, me siento tan feliz en Querétaro Porque checa esto ¡Arriba las mujeres! ¡Uy no más! ¡Qué bonito! Todo compadre Aquí yo siento como que mandan las mujeres compadre ¿Será? No sé, yo presiento que aquí mandan Chécate nada más A ver Tú los hombres ¡El grito de las mujeres! Ya perdieron, ya perdieron Checa esto ¡El chifrido de los hombres! ¡Qué ole! Ah, caray ¿Qué pasó? No, no ¿Decías algo? No, no, no Ok, bueno Pues ganamos los hombres ¡Ganamos los hombres! ¡Ay, perdón, perdón! No, no Espérate Eso va más de rato, compadre Ok, ok Bueno, vamos a continuar con más música Vamos a bailar, gente bonita Aquí está Calixto Méndez El Oricullo de Veracruz Se llama el rico manicero Todo el mundo bailar ¡Vamos a bailar! ¡A bajar, a bajar! ¡Vamos a bailar! ¡Tambio de pacar! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! Muchas gracias, los aplausos, muchísimas gracias. Oye, estamos bien contentos con todos ustedes. Es la primera vez que llegamos hasta acá por la zona de Querétaro, por estos rumbos de Querétaro. ¡Arriba, Querétaro! ¡Esa! Oye, ¿de dónde? ¡Siete palmas! ¡Siete palmas! Arriba, siete palmas. ¿De dónde más nos acompañan? ¡De Alemania! ¿Dónde están los alemanes? ¡Oye, díganos más! ¡Arriba Alemania! Mira, yo les quiero decir a los amigos de Alemania. ¿Qué pasó? Que no se cohiban. No se cohiban. Siéntense como en familia. ¿Sí? Somos... Ahora sí que México es muy amigable. ¡Ah! Somos los mismos. ¡Arriba Alemania! ¡Arriba! Oye, y yo quiero mandar algo para Alemania, compadre. Si me hacen favor los amigos de Alemania. Para Jorge y Joel. ¿Dónde está Jorge y Joel? Hay una chica también de Alemania, ya están. Oye, ¿tú les puedes hablar un poquito de alemán? Yo puedo hablar alemán. ¿Ah, sí? ¡One, two, three, four! ¡Ah, carajo! ¿Me entendiste, Jorge? ¡Quise decir que te amo! ¡Ay, no, no, no! Oye, ese acento que tienes tú. Es un dialecto especial. Ese dialecto alemán que tienes, Jerry. ¡Qué bárbaro! Que no se te... No se me entendió. No se entendió muy bien. Ok, ok. Sí, gracias. Muchas gracias. Vamos a ver más música. El tema de la guitarra y la mujer para todos ustedes, para todos los amigos bailadores. ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, las mujeres! ¿Qué onda con las mujeres? ¡El grito de las mujeres! ¡Eso! ¡Qué bonito! Continuamos. Calixto Méndez, el Orrigullo de Veracruz. Se llama la guitarra y la mujer. Todo mundo a oír. ¡Vámonos! ¡Ey! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Eso! ¡Ey! ¡Qué bonito! La guitarra se pone muy bien. Si no la toca, no duele. Si a la guitarra le toca la puerta. A la mujer, a la mujer, a la mujer. Tócale la pierna. La guitarra tiene cintura y también tiene cadera. Si a la guitarra le toca la puerta. A la mujer, a la mujer, a la mujer. Tócale la pierna. A la guitarra, tócale. Tócale la suelta. Tócale la mujer. Tócale la pierna. Bueno, a la mujer. Tócale la pierna. La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Si a la guitarra le toca la cuerda a la mujer, a la mujer, a la mujer tocaré la tierra La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Si a la guitarra le toca la cuerda a la mujer, a la mujer, a la mujer Tócale la pierna, la guitarra, tócale, tócale la puerta, mujer, tócale la pierna. ¡Venga! ¡Eso! ¡Y así se baila en Santa Rosa, Querétaro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vuix, vuix, vuix! ¡Sale, ganar! ¡Eso! ¡Venga! ¡Eso! ¡Hola! ¡A los novios! ¡Saludos! ¡Saborcito, compadre! ¡Eh! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Guitarra! ¡Ahí está la guitarra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Echa palito de oro! ¡Jeje! ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Girones al grito de las mujeres! ¡Uh! ¡Jeje! 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 ¡Yo saludo! ¡Hola! ¡Hola! ¡J :(! ¡Jeje! 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 ¡Eso! ¡Gracias por los animales! ¡Gracias por los animales! ¡Familia Hernández Mar! ¿Cuántos vienen de Alemania? Son tres. Jorge, Joel. Ahí les encargo muchísimo que se lleven esto para Alemania. En caso de que allá no se... ¿Sí reproducen discos para allá? ¿Ya no, verdad? Ven para acá, Jorge, Joel. Bueno, si no reproducen discos, pásenlos a una memoria antes de irse, por favor. Pero son tres. De nada. ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Se me salió! No, eso es inglés, compadre. A ver, ¿cómo te llamas tú, compadre? ¿El nombre cómo te llamas? Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡I love you! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, Jorge, no! ¡Oh! 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 Oye... Pero viene una chica de Alemania también, miren, con ellos. ¿Cómo se llama la chica? ¡Bárbara! ¿Muera? ¡Bárbara! ¡Márbara! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Jerry! ¡Cálmate! ¡Es que sabes qué, Jorge, te impresionó! ¡Oh! 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 ¡No, no, los alemanes, cuidado, cuidado! ¿Qué le echaron a los teclados, vaselinas? Sí. ¿Dónde está la raza de la América? ¿Qué le echaron? Oye... ¿Le echaron manteca? ¿Le echaron manteca de puerco? Manteca de puerco. ¿Manteca de puerco a los teclados, o padre? ¿Manteca de puerco? Sí, o sea... Dios mío. ¿Manteca de puerco le echaron a los teclados? ¡Hijos! Jerry, ¿sabes qué le echaron a los teclados, Jerry? ¿Qué pasó? ¿Qué le echaron? Manteca de puerco. Cochino. ¿Y por qué me miras a mí? Cerdo. ¡No, hombre! Oye, les comentaba la raza que no sabe de fútbol, chequen. ¡Arriba la América! ¡Arriba el Cruz Azul! ¡Ay, pregúntale qué le pasó con la América! Oye, no les da pena. ¡7-0 nada más! ¡7 nomás, 7-0! Oye, pero chécate cómo festejan el 7, compadre. ¡Arriba el Cruz Azul! Pues, ¿qué les queda allá? Perdón, no se crean. Ok, continuamos con más música. Calixto Méndez, el Origullo de Veracruz. Vamos a verles una canción, el tema del rico San Felipe. Para todos los amigos, los invitamos a que saquen la damita a bailar, la mujer a bailar. Hombres, si no tienen damita para bailar, pueden bailar hombre con hombre. ¿Eh? ¿Hombre con hombre? Pueden bailar hombre con hombre. Ok. Los que gusten bailar hombre con hombre, pueden bailar hombre con hombre. Se vale. Yo quiero escuchar el grito de las mujeres. Bueno, me la cambiaron un poquito. Se llama el sabor a durazno, todo mundo a bailar. Un, dos. A bailar. A gozar. ¡Listo, hombre! ¡Eh! Ahora, un bocadito. ¡A gozar, a gozar! ¡Ay, dale! ¡Je, ja, ja! ¡Santa Rosa! ¡Arriba, querételo! ¡Sí, ya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sabor a durazno! ¡Eso! ¿Nos ayudan? ¡Jopa! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Hey! ¡Y arriba a los novios! ¡Arriba, arriba! ¡Ya para vivir, hermanos! ¡Saludos! ¡Ya para ir! ¡Hasta el puerto, Jaime! ¡Para Juanito! ¡Je, ja, pa! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gózalo! ¡Sabor a durazno! ¡Hey! 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 ¡Hasta más que bonito baila! ¡Qué bonito baila! ¡Eso! ¡Dónde está la rueda! ¡La rueda! ¡La bulla! ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡A ver cómo lo baila! ¡A ver cómo lo baila Jorge y coger! ¡Sabor a durazno! ¡Y cómo lo baila Bárbara! ¡Hola! ¡Hola, Mario! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gózalo! ¡Hasta más! ¡Iverdad! ¡Sabor a los amigos de Facebook! ¡Saludos! ¡Un abrazo! ¡Monterrey! ¡Rencoza! ¡Tampico! ¡Madero! ¡Altamira! ¡México! Saludos 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 Siapa Hey Negozor Hey 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 O Ay ¡Qué bonito! ¡Sale! ¡Eso, eso! ¡Ahora! ¡Solo, solo, solo! ¡Va para Armando y para Yudí! ¡Felicidades! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oye, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ambiente! ¡Con todo! No esperábamos que iban a tener el ambiente tan bueno, compadre. Tan bonito, en serio, la verdad. Esos pescaditos, por favor. ¡Qué bonito ambiente, de verdad! Yo siempre... ¿Tú cómo? Así son en Santa Rosa. ¡Ajá, ay! ¡Arriba, Santa Rosa! ¡Bárbaras! ¡Oye! ¡Arriba, arriba, Santa Rosa! ¡Arriba! ¡Oye, Jerry estaba bien espantado! Miren, les voy a presentar a los elementos de Calixto Méndez. Gerardo, en la animación, un aplauso para mi compadre. Juan Morán, en la guitarra, un aplauso para mi compadre. Gustavo, en los timbales, un aplauso para Gustavo. Y a mí me toca presentarles al ídolo del pueblo, Calixto Méndez. Muchas gracias por los aplausos, muchísimas gracias. ¿Quién chifló? A ver, ¿quién chifló? ¿Quién chifló? ¡Los alemanes! Dicen que te va a llamar a Alemania. Oye, sí saben chiflar los alemanes. Sí, sí chiflan. Los alemanes saben chiflar. ¡No! ¡Se les escapa el aire! ¡Ay, no! Sí chiflan, sí chiflan. A ver. Ahí está. Para que no te andes, compadre. ¡Cálmate, Jorge! ¡Aguanta! Ok. Bueno, ya recibiste un saludo de Jorge. Oye, buena onda. A ver, Jorge, ven para acá. Quiero verte chiflar. No, dice que se chivea mi Jorge. No, dice que no. Ok. Oye, escuché que chifló el otro compadre. ¿Cómo se llama? Joel, Joel. Yo escuché que chifló Joel. A ver, Joel. Joel sí sabe chiflar, ¿verdad? Sí sabe chiflar. Saludos a los amigos de Facebook. ¿Cuántos los están viendo? 700 personas nos están mirando en Facebook. 700 personas nos están mirando en Facebook. A ver, Joel, acércate, Joel. Por favor. Y Jorge. Los dos. ¿Cómo chiflas, Joel? Ay, ya me anda aferrado. ¿Verdad, Joel? ¡Ay, qué bigote, Venustiano Carranza! ¡Aguanta! ¿Cómo chiflas? ¡Ay, me excitó eso! A ver, tú. Ven, tú. ¿Cómo te llamas, Joel? ¿Coge? ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge, Jorge! ¡Ay, me! ¡Jorge! ¡No, sí! ¡No, sí! ¡Aguas, porque Jorge sí chifla, eh! ¡Aguas de arriba! ¡Ese chiflido me transformó! ¡Jorge! ¡Me hiciste convertir en una perra! ¡Ay, ay, ay! ¡Al rato te ladro! ¡Ok, continuamos! ¡Aquí está Calixto Méndez, en el origuyo de Veracruz! Esta canción se llama Rosario, vamos a bailar Calixto Méndez, continuamos, ¡todo mundo a bailar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Venga! ¡Hey! ¡Echalo! ¡Hey! ¡Aguas! ¡Sí! ¡Hey! ¡Hora, sol, sol, sol! Rosario, díte bien junto a mi corazón Rosario, díte bien junto a mi corazón Rosario, dos sin acta ¡Entrégame ya tu amor! Rosario, dos sin acta ¡Entrégame ya tu amor! Yo tanto que la quería ¡Me la llevabando, no! Yo tanto que la quería ¡Me la llevabando, no! Rosario, dos sin acta ¡Entrégame ya tu amor! Rosario, dos sin acta ¡Entrégame ya tu amor! ¡Hey! ¡Ay, Rosario! ¡No seas sin acta! ¡Hey! ¡Estupende! Rosario, dos sin acta 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 ¡Entrégame ya tu amor! Rosario, dos sin acta 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 Sin grata, entrégame ya tu amor, los años de sin grata, entrégame ya tu amor. ¡Vamos, amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡El de sombrero! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Eso! Y los aplausos Muchas gracias por los aplausos Mira nada más que bárbaros Oye, que ambiente Que cuerda traen, ya se cansaron Que bárbaros Oye, que ambiente Que ambiente, que Cuanta cuerda compadre A ver, este disco donde lo regalamos Para donde se va este Quien quiere un disco de Calix, quien no tiene Quien no tiene un disco de Calix Chica de negro Aquí está Ya viene la chica para acá ¿De dónde es? Santa Rosa Oye, cuanta raza de Santa Rosa Ok, ¿dónde están los hombres? Yo me pregunto Aquí en Santa Rosa O en Querétaro ¿Hay tóxicas? Arriba las tóxicas No hay Oye, si hay tóxicas ¿Sí? Esa que no deja en paz al novio ni al marido ¿Dónde está? ¿Dónde están las tóxicas? Dicen que no, pero llegan a la casa Las tóxicas son las que nada más sale el marido al baño, compadre Con que salga al baño y ya están ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás? Están al baño Están agachaditos Y la tóxica está atrás viendo el celular Mi compadre, el del traje, el del saco, el del saco ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde nos acompaña? ¿De dónde es? Querétaro Casa Querétaro, viernes Ok Hay una canción que se llama La cumbia de los pajaritos Ánimo, arriba Querétaro Arriba Querétaro Eso Échale, compadre Un, dos Uno Cumbia de los pajaritos ¡Échame! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Échame! ¡Échame la compadre! 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 ¡Arriba Alemania! 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 costeña, claro que sí, siento que aquí nos vamos a quedar esta noche, yo pregunto, pregunta seria, mujeres, pregunta seria, mujeres, ¿dónde está las solteras?, levanten la mano las solteras, una, dos, tres, lo que pasa es que yo me voy a quedar aquí y ando buscando una mujer soltera que me dé hospedaje esta noche, soltera, levanten la mano las solteras, una soltera que pueda darle hospedaje esta noche a Calixto, una soltera, dos, 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 que no se dé muy lejos, por favor, porque no quiero llevarme toda la noche viajando hasta donde viva la soltera, imagínate, yo creo que estás aquí cerca, todo está en corto aquí, oye, nos aventamos 16 horas para llegar aquí, buena onda, haz de cuenta que veníamos de Alemania en avión, sí, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo es de Alemania hasta acá?, a ver, Bárbara, ¿cuánto tiempo se hace de Alemania a México?, en inglés, ¿quién?, en inglés, francés, everybody, come to the world, Gary, tú no sabes, compadre, sí, me entendió, seis, doce horas, oye, viajamos más nosotros, en serio, de veras, en buena onda, y las subiditas aguantan las subiditas, se apagaba el clima y subíamos con todo, ¡ay!, ahorita que regresemos, papá, aguanta, vamos a llegar mañana a las seis de la tarde, ¿de qué estás hablando, Jerry, o sea, por favor? Estoy hablando de Pepito, es que las subiditas nos bajábamos y a correr, ok, gente bonita, yo quiero escuchar el grito de las mujeres, ¡eso!, ok, ¿qué pasó?, ¿qué te pasó?, tengo un pequeño problema, Jerry, ¿cuál, compadito?, este, no sé, oye, ¿qué pasó?, charanga costeña, de una vez la charanga costeña, porque ahorita, en lo que arreglan el detalle, lo que pasa es que estamos en vivo, queremos que vean que estamos en vivo, que luego mucha gente nos dice, oye, Calixto, tú te oyes así como están en los discos, así te escuchas, compadre, pero es que los discos son en vivo, entonces por eso nos escuchamos así, pero luego dicen que es grabado el asunto y no es grabado, ahora vamos, 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Que nozcas el corazón Y que son hermosos dulces Y alivias de dolor Porque el día en que tú te fuiste Dejaste un gran dolor Y ahora tengo para aliviarme Con besitos del corazón ¿Dónde estamos de Querétaro? ¿Aquí tú? ¿Lo de Veracruz? ¿La raza de esta garrafa? ¿Dónde estás, chico? Vengo a comprender esta canción Que es para ti, mi amor Que en el hecho del corazón Con todo mi amor Y vengo a decirte Que soy enamorado Y me acordé por mí De tu amor Por eso quiero decirte Que nozcas el corazón Y que son hermosos dulces Que alivias de dolor Porque el día en que tú te fuiste Dejaste un gran dolor Y ahora tengo para aliviarme Con besitos del corazón ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué barro! ¡Qué bonito! ¡Y arriba los novios! ¡Arriba! ¡Arriba! Otra vez Inglaterra ¡Familia Vito! Sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor 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 Sí mi amor, sí mi amor, sí mi amor 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 Sí mi amor